¿Cuáles son los controles de alcoholemia? Y todos con alcoholemia positiva. También en relación a ello, tuvimos un vuelco de un vehículo a las 6.30 de la Marobada, acá en la rotonda 5 de octubre, donde un Suzuki fan volcó con un único ocupante, no tuvo lesionados, pero al hacerse el examen del colímetro correspondiente, surge que como resultado tiene 2.60 gramos por litro en sangre. O sea que una graduación totalmente alta. Esto se registró el Viernes Santo, precisamente, cuando aprovechando que en la casa parroquial no había nadie porque estaban justamente en la parrocesión, en el Vía Crucis, que se lleva a cabo en ese momento. Personas malvivientes, en realidad, ingresaron a la casa parroquial y les sustrajeron pertenencias al sacerdote que está en la iglesia. Entre esas pertenencias se registró el dinero efectivo, se les sustrajeron documentación, una computadora y un teléfono celular. Sí, fue una abertura de la puerta de la casa parroquial. Lo que más le interesa a él es, le reitero, la documentación, sobre todo, porque es una persona extranjera que necesita para hacer todo tipo de trámites. Y, bueno, evidentemente es lo que más le requiere a él.